Tiene que andar así, robándote los momentos, cansándome de fingir, tragando mis sentimientos, amándote para mí. Tiene que andar así, robándote los momentos, cansándome de fingir, tragando mis sentimientos, amándote para mí. Y no puedo sonreír, tragándome tu amor. ¡Aplausos para la banda y aplausos para su bailarín, Nelson Burgo! ¡Increciente! ¿Y saben a quién le tenemos que agradecer también? ¿A quién? A Tribal, gracias a ellos. Audio e iluminación, gracias a ellos tenemos la fiesta que tenemos hoy. ¡Claro! No puede más el estudio. Y gracias a todos los que bajaron, qué placer. También, bajo Javier, bajo todo el mundo. Todos los compañeros también. Sí, Mael, anda Roberto por ahí también, gracias. Pero tenemos a otros tres colaboradores espectaculares de nuestro programa. Así que fuerte el aplauso para Mariela Marenco, Guillermo Ramí, Claudio Meloni. Impresionante, divertidísimos los tres además. Cantaste una, Guille. Bueno, también, también. Tenemos flor, la verdad que tenemos flor de equipo, ¿eh? ¡Qué lindo! Está un placer verlos. Ayer estaba Martita, Contere. Gracias por estar. Muchas gracias. Y gracias por venir. Y tan lindas las mujeres, qué lindo, porque es como que se vistieron realmente para venir a vivir este último día y eso también es un halago para todos nosotros. Y tan lindos los hombres que se miran así y decir, tan divinos, tan divinos, tan divinos. Bueno, la mujer puede explotar un poco más, viste, con más cositas así. Yo le corté el pelo, así que está. Un placer, un placer. Bueno, ¿cómo venía? Ya que está Mariela Coneclaro en el micro. Bueno, que arranque. ¿Cómo cerrás tu año? Bueno, pero a mí me gusta aportarles también de ustedes. ¿Cómo cerrás tu año, Mariela? Bueno, el año, este fue un año de grandes aprendizajes. Dijiste que estás feliz. Estoy feliz. Yo normalmente estoy feliz. Muy positiva. Excepto cuando tengo que hacer un trámite público o cuando tengo algún tema de esos complicados. Lo dejo, siempre estoy feliz. Sí, pero mirá, este año para mí fue en lo personal y profesional súper intenso, lo cual tuve un montón de aprendizajes y me llevo materias para el que viene. Bien. Me llevo materias para seguir porque algunas las repetí, tengo que seguir aprendiendo. Pero, por ejemplo, de trabajo, muchísimo trabajo. Y del que me gusta, o sea, desafíos interesantes. Yo creo que fue un año también para poder decir, a ver, elijo lo que quiero hacer, y compartir espacios con otros colegas y con otras personas que yo amo muchísimo mi trabajo, en realidad. Y a veces yo sé que es medio loco. Como que hay gente que a veces me dice, me mira en el Facebook o me sigue en las redes y me dice, ¿cómo hiciste todo esto hoy en el día? No sé, o sea, lo hago porque cada cosa que hago es como que me entrego. Entonces, vivo tanto el presente que me voy olvidando de lo que hago. Por ejemplo, me decís, ¿qué hiciste hoy de mañana? A veces llego a mi casa y me dice, Manuela, Gustavo, ¿qué hiciste hoy? Y empiezo a darme cuenta que... De todo lo que hiciste. Sí, y este año fue particularmente intenso. Y creo que es algo que las personas que somos muy apasionadas por lo que hacemos, tenemos que aprender a regular un poquito más. Así que acá lo que quiero compartir es que yo me llevo a la materia de la autorregulación, que tiene que ver con una de las habilidades de la inteligencia emocional, que es, regulá un poquito, Maren, como dirá más, porque hay momentos que vas a derrapar, ¿viste? La verdad, Manuela, que sos un placer. Es rey lindo escucharte, verte cada vez que has venido. Sos una mujer especial, se te nota, pero a la legua y nos sumaste un montón. ¿De qué signos sos? Le quiero decir a Tere, porque a esta siempre me encanta decirle a Tere. Ay, tenemos acá, sí. Claro, está Tere. Ay, Tere, yo soy de Sagitario. Igual que yo. Bueno, somos locas mal, así que todos nos encanta y todos lo vivimos. Pero soñadoras sensibles. En verdad que debemos bajar. Qué lindo. Bajar, no sé vos, pero me parece que autorregular nos cuesta un montón. Porque tenemos mucho fuego, ¿no? Y el fuego es como que nos quema a veces. Totalmente. Y el año que viene es de fuego. Venite, Tere, venite a sentar acá igual. Ay, vení, dale. Y el año que viene es de fuego. Me encanta todo esto. Perdón que se cruce ante cámaras, dale, dale. Sí, cruzate, vení. Sentate acá. Ven acá, ven acá. Porque ya que estamos hablando de signos, después ya seguimos con Mea, con Guille, con Claudio. Ay, bien, estábamos hablando que... El 2017 es un año de fuego. Sí. Y que las personas que realmente, sumado a la fecha de nacimiento de 10, evidentemente, también va a ser un año muy positivo, muy intenso. O sea, que tenés que prepararte mucho igual, porque para bajar ese cambio que querés bajar, porque va a ser intenso igual el año. Sí, ya empezó. Lo rige fuego igual. Exacto. Y viste que el tema del fuego... O sea, a mí, por ejemplo, me pasa que vos sabrás más, ¿no? Ay, perdón, pero... No, no, no. El fuego es como que... Como que, viste, el agua no me encanta a mí, viste, cuando me gusta el mar, pero me gusta bañarme y salir, por ejemplo. Claro, porque el agua apaga el fuego. Claro. Vos lo que no querés es que te apague. Claro, y cuando necesito tranquilidad me gusta irme al mar o sentarme, viste, al borde de mi estanque y ver eso. Ahora, a nivel laboral, entonces, va a ser un año intenso. Sí, totalmente. Muy... ¿Más que este? No puede, no puede. Vamos arriba. Aparte, Sagitario tiene a Saturno ahí hasta octubre del año que viene. Ay, esta también le das mal a la noticia. No, eso es lo que te quiero decir, que lo que te va a dar Saturno de aquí hasta octubre del año que viene... Abrímate el micrófono, Teresa. A todos los agitarianos en sí, lo que le va a dar es seguridad y estabilidad en todo lo que se proponga. Todo lo que quieren hacer, todos los emprendimientos, hasta octubre del año que viene, es excelente para eso. Ay, eso es bárbaro, realmente. Podés hacer emprendimientos, pero más regulados, de repente. Bien, bueno, estoy armando equipo, porque yo no me puedo clonar ya, y tengo ahí un equipo y vamos a hacer... Lanzamientos para la primera etapa del 2017. Y debe haber muchas empresas también que en este año 2017 están muy agradecidas por tu trabajo. Vamos a escribir a nuestros caballeros, Fito. Sí, por favor, porque la carita de Guillermo ya me tiento solo de mirarlo. ¿De qué signo sos, Guillermo? Yo. Libra. ¿Libra? Libra, me suicido. ¿Por qué? Ay, qué mala onda que sucede Libra. Porque Libra, por ejemplo, mata a alguien de cinco puñaladas y se le cayó de arriba del cuchillo. No para la falta de una salada de Libra. Siempre tiene respuesta para todo, amor y paz. De mala onda. Y salió mi esposa de Libra. Yo también. Amor y paz, Libra, esterna jipilla. A ver, ¿de qué sos tu...? De Tauro. Ay, lo dice así. Tauro. Machote. Muy laburadores. Sí. Tauro es un signo muy trabajador. Es terco. Se da la cabeza contra la pared, se levanta y se la vuelve a dar otra vez. Bueno, terminaste el año... Y de buen comer, de buen comer. Sí, totalmente. Terminaste el año sacando chispas, ¿eh? No. A él le encanta, es lo que más le gusta. Que no sea hasta tu cubo. Terminaste el año con sol, pero ya arrancás el año 2017 con lo que más te gusta. Muy cansado. No, con tormenta, rami. No, pero aparte lo arranco muy cansado. Y estoy aprendiendo lo que ella dice, dejando cosas de lado. Muy bien. Lamentablemente tuve que dejar Radio de Sarandí porque no podía más estar así, mirando reloj a las seis y media de la mañana, a las doce y media, dieciocho treinta, veintiuna treinta, más los doce pronósticos que hago, más el libro que estoy escribiendo, más BTV, más... El libro queda pronto para el 2017. Más los extraterrestres. Ah, sí, sí. ¿Qué fecha sabés más o menos quién es? Voy a... Contra el reloj, pero tiene que ser antes de marzo. Muy bien. Y fue un año divino para... No sé si ustedes sabían que Guillermo renovó los votos con su mujer. Bien. Y se casó de nuevo. Se casó. Y con la misma. Fue el registro y se casó. Eso fue divino, de verdad, que es una enseñanza para todos. Sí, 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 una linda experiencia, sí, porque... Viernes de mañana, creo. No me acuerdo bien, pero fue un... Tiene más memoria. El 19 de agosto, creo que fue el 19 de agosto. Me hace descaparada. ¿Cómo creo que fue el 19 de agosto? ¿Cómo creo que fue el 19 de agosto? No me acuerdo, no me acuerdo. No importa, no es lo más importante. No lo pongan nerviosos. Es que a los dos signos los rige Venus, y Venus es el planeta del amor, o sea... Ah, pensé que era el planeta de la amnesia. De la pasión. De la pasión. De la pasión. De la pasión. Totalmente. Totalmente. Pero con razón estás tan cansado. ¿Qué? 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 Claro, con razón. Es tu siempre. A mí me encanta ese tema. Claudio, te prometemos que no vamos a encargarle tanto de gente como estamos haciendo a dormir. Yo soy de Marte, me rige Marte. Soy Scorpio, así que... Me rige Marte, ¿no? Acá tenemos otro. Y... Plutón. Marte y Plutón. Pero Marte también está con el sexo. Sí, por supuesto. La actividad sexual se rige por Marte. La actividad sexual se rige por Marte. Te juro, Claudio, igual Scorpio no es fuerte. Yo a Claudio lo veo como un tipo tan equilibrado, tan tranquilo. ¿En algún momento lo reventás? Sí, sí. Y en algún momento al final de todo lo puedo reventar. Muy bien. Sí, 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 sí. Pero tengo que llegar al extremo, ¿no? Pero cuando llego el Scorpio no es grande. Claro, por eso. Sí, sí, sí. Muy difícil. Pero bueno, así estamos. Haciendo mucho Feng Shui este año. El hombre que ha cambiado nuestras casas. Todo. Desde el día uno nos hizo mover todo. Nuestra vida. Sí, sí, sí. Por eso digo, para bien espero y para todos los televidentes. Sí. Allí estuvimos trabajando todo el año. Y bueno, y... Mirá, Claudio, mirá qué imagen ahí de la Plaza Matriz. Mirá, espectacular. Una fuente que tiene una cantidad de símbolos alquímicos espectaculares, realmente increíbles. Esa es un poco más. Fue la fuente, la primera fuente que tuvo agua potable en Montevideo. La fuente, la realidad no es esta. La primera fuente de agua potable, esta sustituyó a la fuente de agua potable. O sea, la primera, allá por 1878. 71, que es el teléfono de Oz. 78 pusieron esta. ¿Así? Después. Ah, en el 78 pusieron esta. Claro. Bueno, esta no, ya no vi la imagen. Ya no sacaron. Ya la cambiaron. Pero bueno, no. Tiene... Todo un simbolismo alquímico realmente impresionante. Con tres niveles que representan los tres niveles, la tierra, el hombre y el cielo. Van escalonados hacia arriba, sube, son ascensionales. Tienen una cantidad de aspectos realmente impresionantes. Y religiosos también. También. Y tiene símbolos mazónicos también. Por eso. Sí, religiosos, mazónicos. Este... Y realmente es un octógono que conforma las ocho direcciones cardinales, los ocho direcciones, los ocho puntos cardinales. Ah, vieron que cada uno tenemos cuatro positivos, cuatro negativos. Sí. Bien. ¿Cómo aprendiste todo el año realmente? Así, así, así. Así, así. Vamos todos para ahí. Vamos todos para ahí. Vamos todos para ahí. Sí, estaría espectacular. Cuando quieras. Podemos hacerlo en un programa. Hacer un móvil allí en vivo desde la clase. Nelson. Así le decimos a la producción. No, Nelson está. Meta a charlar con los músicos chupando los tragos. Está en otra. Con el mojito. Y hoy voy a ser representante del Tributo Bank. Quiero que... ¡Bien! Voy a ser representante. ¡Bien! Que hablen conmigo. Así que si quieren contratar a los muchachos, hablan conmigo. ¡Qué divino! Y estoy con Nico acá. ¿Qué hago? ¿Sigo acá? Los pelados sean unidos. Sí, los pelados. Es un calvario. El pelado es tremendo. Ser pelado es tremendo. Sos como un punto de referencia. Entrás al teatro y te dicen, señor, usted se sienta del pelado para allá. ¿Entendés? Es un pelado. Es un pelado. ¿Y hasta dónde se lava la cara los pelados? ¿Cómo? ¿Hasta dónde se lava la cara? ¿Hasta dónde se lava la cara? ¿Qué chiste viejo, señor Movera? No le gustó, no le gustó. No le gustó. Denota su... Ay, qué feo, qué mal compañero. Por favor, en el último programa vamos a festejar los chistes de todos. Gracias. Claro, riámonos, riámonos. ¡Es el último programa! Ya que me faltó una cosa para cerrar el año. Diga lo que quiera. A todo el mundo es el momento de hacer limpieza a fondo de las casas. Ah, ¿qué hay que hacer? Sí, sacar todo lo que no se usa, lo que no sirve realmente. Lo roto. Lo que no despejará, hay que hacer lugar a lo nuevo. ¿Hay que sacar todo para afuera como a la primavera? Sí, hay que hacer lugar a lo nuevo. El año empieza y realmente hay que hacerlo materialmente, físicamente. El desapego hay que aplicarlo y dejar libre realmente la casa en todo lo posible. Empezar el año pensando en lo que puede venir, en lo que va a venir. Realmente estamos justo en el último día del año. Allí está cerrando el año y es el momento. Puede ser hoy, mañana, pero puede ser también la semana que viene. No hay problema. Vamos a dar esa yapa. ¿Eh? Pero creo que es el momento justo de hacer lugar a lo nuevo. Pero para hacerlo adentro hay que hacerlo afuera. No era lo que te iba a decir. También hay que hacerlo afuera. Para hacerlo adentro hay que hacerlo afuera. Nosotros también nos quedamos con esa frase porque nos vamos. Ay, por favor, el 2017 con toda esta gente. Ya están todos cerrados, ¿no? Sí, por favor. Sí, sí, nos arrancamos. Si no nos da algo. No, nunca más. Un arranque bien lavadito. Yo dejo el móvil para la Plaza Constitución. Porque me echó el momento. Y los videitos que tenemos que hacer. Los videitos que tenemos. Bueno, esa es una idea tuya. Yo no me olvido. Un aplauso. ¡Aplausos! ¡Bienvenido! 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 ¡Aplausos! Sí, se quedan para el brindis. ¡Qué obvio! ¡Eh! ¡Ahora sí, pelado! ¿Dónde estás? Estoy acá, Fito. ¡Qué amplio que ha quedado el estudio, ¿no? Realmente ha sido fantástico el trabajo que ha hecho... ¡Es gigante! ...no la gente de producción, ¿no? Sino los compañeros de DAPIEC acá, ¿no? Porque Damonte y Emilia no hacen... Habitualmente hacen poca cosa. Pero bueno, no importa. Pero hoy estamos acá. Mirá con Nico. Mirá con Nico. Nicolás, lo conocemos hace mucho tiempo, ya nos ha visitado varias veces en el piso de día a día. Que además han hecho una empresa muy especial. Hemos hecho un local para que la gente pueda ir a disfrutar de tragos de frutas naturales y de un clima relajado. Lo conozco, la calle Solano López, divino lugar. Porque se puede picar algo. Se puede comer también, tomar copas heladas, postres. Perfecto. Si van ustedes en la semana que viene y nombran día a día, van a tener obviamente un 30% de aumento en el costo del calle, ¿verdad? Vamos a hacer una cosa, quiero que me haga un par de tragos, ¿puede ser? Sí, pero le voy a hacer para dos amigas. Apa, 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 ya estamos con amigas acá, ¿eh? ¿Con quiénes hoy? A Rosario y Valeria. A Rosario y Valeria, de prensa son, son de prensa. Ah, sí, pero están trabajando algo sin alcohol, le vamos a hacer. Vamos a hacer algo sin alcohol, entonces, vamos a ver. Bien exótico, bien rico. A ver, exótico, ¿qué tenemos? A ver. Ustedes vayan diciéndome los ingredientes. Después usted, si puede, me deja revolver. A mí, yo siempre quise revolver. Yo, yo me digo barba. A ver, ¿qué es eso? Este es un poquito de vodka, para darle un toquecito. Esta la base los tengo. Mirá, miráme, miráme lo que es. Miráme lo que es esto. Con ritmo te lo hago. Muy bien, muy bien, destape, destape. Destapo. No era tan sencillo, ¿no? A ver. Mirá que bien, dos tragos. Dos tragos, porque son dos amigas. Ahí va, para dos amigas. Así que recordame que tiene... Este tiene frutilla y maracuyá. Perfecto. ¿Y este otro? Y tengo otro que es una caipi común de lima. Está perdiendo, muy bien. Recorremos el dos y Nicolás. Y te voy a hacer uno más para vos. Muy bien. Pero el tuyo te lo voy a hacer con un toque. No, no, con un espacio. Vamos a dar con un toque de... Él va a hacer algún malabarismo, porque él viste que... Le frena, vamos a pedir unas palmas ahí. Palmas, palmas, palmas. Vamos arriba. Ahora sí. Vamos, vamos, vamos. Vámonos, 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 vámonos un poquito, vámonos un poquito más. ¡Vámonos, voy! Esto es una papa, eso yo. Lo hace cualquiera. Eso es. ¡Muy bien! Vamos, vamos. Se tiene que motivarse, se tiene que motivarse. Este es para mi amigo Nelson. Ahí va, ahí está. Ahí va. Sin alcohol, ¿eh? Sin alcohol. Me agarra a los muchachos de las cosas después y sale muy caro. Para ti. Ese es un mojito de maracuyá. De delicadez. Una belicia, belicia. Aplausos para Nico. Bueno, muchas gracias. Vamos a recordar, vamos a recordar entonces la dirección. Solano López. Solano López, 1423, esquina verde. También les quiero contar que me olvidé. Sí. Que el año que viene, en agosto, vamos a ir a representar a Uruguay en Flair. Muy bien. Al Panamericano en Puerto Rico. Así que a lo mejor las dos. Así que vamos a estar ahí. Vamos a ir al Panamericano. Vamos a dar una vuelta por acá. Nicolás y Leticia, merece la pena visitarse. Gracias, Nico. Muchas gracias. Le voy por acá. Estreo otro licón del estudio. Cómo me gusta, cómo cantan el Juan José Herbeño y la Naditza Calatayú. Te lo voy a decir así. Aparte, el maestro Gabriel. Aplausos para el maestro Gabriel ahí. El maestro, el maestro. Sí. Aquello está en chocho. Aquello está en lo que sí. Estamos acá. Bueno, ¿todo bien? Bien, bien. Genial. Es un proyecto nuevo, ¿no? Proyecto nuevo, sí. Tributos. Sí. Sí. Músicos a la carta. Hoy los compañeros preguntaban si alguna vez le pidieron temas que realmente... ¿Me hablaste mudo? ¿Sí? Que hable acá. ¿Me toque? Vamos acá. Bien. Ellos ahí. Ahí está. Si alguna vez le pidieron temas que no supieran. ¿Pasa eso? Sí, porque en realidad nosotros somos músicos a la carta. Tenemos una página. Bien. Tributos Uruguay.com.uy. Ahí donde tenemos una selección de temas donde la gente puede entrar y elegir el tema que quiere para su fiesta. Mirá, mirá qué detalle, ¿eh? También podemos hacer temas que no los tengamos ahí, obviamente. Sí. Pero si habla con la persona que elija el tema. Sí. Y bueno, se lo sacamos y lo hacemos para su fiesta. Perfecto. Muy bien. Señores, la voz divina de Nadiza. Una maravilla como es Juan José el Viño. Tributos con ustedes. A disfrutar y buen año para todos, ¿eh? Muchas gracias. Que pasen bien. Una maravilla, ¿tú, gurises? Un, dos, tres, cuatro. Y se va a tributos, ¿eh? Muchas gracias a todos. Felicidades, ¿eh? En días de la semana, en horas de trabajo, guisamos la bandera. Vengan todos, vengan todos, vengan, vengan, vengan. Camadas misteriosas, lugares sin testigos, hoteles alejados, lugares sin testigos. Precisó coristas acá. Nos sacamos el anillo carcelero y vivimos una noche de solteros. ¿Cómo dice? Somos los piratas, nos gusta la aventura, las noches de bailar. Somos los piratas después del cabaret. ¡Epa! ¡Epa! Y sigue el búho. Y sigue, sigue, sigue. Le mandamos un beso a Gonzalo Ramallo de Fiestón, a Federico y a Pablo, que son integrantes de la banda que no vinieron hoy. ¡Eso! Y cómo me voy a olvidar de aquel recuerdo, de esa salida. Cómo me puedo olvidar. Fue lo mejor que me pasó en la vida. Y quiso el destino, el azar. Cómo me voy a olvidar ese mismo día, en una noche de alcohol. Me hice un tatuaje de tus pupilas. Fue mi ilusión volver a verte. Sigo esperando esta suerte, de estar con vos una vez más. Y que ya nada nos pueda separar. Y cuando a la noche me acuerdo de ella, cierro los ojos y veo a las estrellas. Se hace profundo mi sentimiento. Y yo me muero por volver a verla. Cuando a la noche me acuerdo de ella, cierro los ojos y veo a las estrellas. Se hace profundo mi sentimiento.